hola que tal amigos de youtube bienvenidos a peca reptiles el día de hoy este vídeo lo estoy haciendo solo para informarles que el día de hoy no se va a subir vídeo de contenido precisamente solo para informarles que no puedo subirlo por motivos de salud hacia una de un familiar este no es kobe pero está delicada de salud entonces hay que apoyar a la familia y es por eso que no se va a subir el día de hoy el vídeo pero si todo sale bien yo creo que el domingo o lunes se va a estar subiendo el vídeo del reptil room que ya quiero que lo vean si no sale como está previsto yo creo que va a ser hasta la próxima semana pero básicamente es eso yo espero que si ya se suba el domingo lunes espero que todos salgan aires para ya subirles el vídeo del reptil room que estoy muy ansioso para que lo vean y pues nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo no se lo pierdan adiós